En el mes de octubre, la Iglesia Católica conmemora a San Francisco de Asís, venerado como el patrón de los animales. En su honor, la Orden Franciscana organiza la bendición de las mascotas, un evento litúrgico donde perros, gatos, conejos, peces e incluso gallos asisten con sus mejores atuendos para recibir la bendición. Lo que acontece en ese momento es verdaderamente especial y algunos podrían incluso considerarlo mágico. Fue en 1980 cuando el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís como el patrono de los animales y desde entonces la Iglesia Católica celebra la bendición de las mascotas en diferentes partes del mundo, incluyendo a Ecuador. Un acto litúrgico donde decenas de personas se reúnen para dar gracias a Dios por sus compañeros. Este año, como ya es una tradición, los fieles católicos se dieron cita a las 3 de la tarde en los exteriores de la Iglesia San Francisco en el centro de Quito, junto a los mimados de la casa. Perros de diversas razas y tamaños, gatos, conejos, peces y hasta gallos, llegaron de distintas partes de la ciudad para participar de este acto de fe. Entre la multitud, un poco ansioso, conocimos a Sox, un gatito muy querido por su familia. Bueno, para que sea un angelito más, para que esté bendecido y protegido espiritualmente, eso es más que todo eso. María Cañar llegó desde el sur de Quito junto a su perro Reiko, de dos años, y a quien considera a su hijo. Esperaba que la bendición ayudara a mejorar su carácter travieso. Y entonces, es una bendición de Dios que le bendiga el padrecito y le dé la bendición a mi perrito, porque yo le quiero como a mi hijo. Tengo 79 años y le quiero muchísimo. A Zabach, un perrito de raza pequinés, recibió la bendición puesto la camiseta de su equipo de fútbol favorito. Es la costumbre que tenemos la fe católica, ¿no? De que como San Francisco quiso mucho a los animales, entonces por ende están ellos aquí en la iglesia. Está bendecido y va tranquilo. Sí, ya le salió el diablo ya, porque es un poco alzado, resabiado. Ya va tranquilo, así. Lupita y Julieta llegaron con sus mejores vestidos y pompones en sus orejas. Un look perfecto para este gran momento, en donde pidieron a San Francisco restablecer su salud. Y lo que pasa es que ella también tiene un problema gastrointestinal, que es un tratamiento de por vida. Entonces, quiero que esté sana. Nunca quiero que les pase nada y quiero que guarden la salud para que estén conmigo. Dulce María, una perrita rescatada que había perdido un ojo, también recibió la bendición como muestra de gratitud por su vida. La rescaté en el playón de la Marín. Estaba desnutrida, tenía su ojito reventado. Entonces, esa misma noche la cogí, les llevé al veterinario y el veterinario me dijo que ya no podían hacer nada por el ojito. Que era de ya, o sea, dormirle o rescatarle. Yo le rescaté. Ya tiene cinco años con nosotros y es muy, muy cariñosa, es bien dulce. Aunque la gran mayoría de los asistentes eran canes y felinos, Bucho, un gallo doméstico, también se hizo presente. Esta es la segunda ocasión en la que participa de este acto litúrgico. Le tengo ya cuatro años y medio. Yo la encontré botada en un parque cuando era bebé, entonces le hemos criado. Ha sido siempre mascota, ha sido siempre compañía de la casa. Entonces, uno al creer en Dios se le trae por la bendición, por la compañía, el estar un año más juntos con la familia. Entonces, es la acción de gracias. A sus ocho meses, Brownie, el conejo, recibió por primera vez la bendición. Su dueña tuvo que esperar varios minutos para llegar hasta donde el sacerdote. Obviamente, como todos los animales, creo que a nuestro alrededor, tanto perros, gatos, incluso conejos, que son animales menos comunes. Pero no ha sido tan difícil. Un poquito estresado, como lo pueden ver, pero al fin está bendecido. La devoción hacia las mascotas fue tan profunda que varios fieles asistieron con las cenizas, fotografías e incluso la comida de sus mascotas fallecidas, confiando en que siempre estén bendecidas. Ya sea sostenidas en brazos, en arneses, bolsos o cochecitos, todas las mascotas recibieron el agua bendita después de la lectura del Evangelio y una reflexión que enfatizaba la importancia del cuidado responsable de los animales. Invito a todos los hermanos para que siempre respetemos estos animalitos, a veces botados en la calle. La misma naturaleza, las plantitas, todo eso, son seres vivos que a veces descuidamos, destruimos, sabiendo que ellos también tienen vida. Un acto de fe que reúna a fieles católicos y amantes de los animales, quienes esperan con ansias la bendición para expresar gratitud y pedir por la salud y el bienestar de sus mascotas, que ocupan un lugar muy importante en sus vidas y familias. Gracias.